Con una rogativa mapuche a cargo del Consejo de Loncos de Lautaro, se dio inicio a la inauguración de la nueva maquinaria adquirida por el gobierno regional. El alcalde Raúl Chíferli Díaz, junto al consejero Marcelo Carrasco, acompañó en esta tradicional ceremonia a los representantes de nuestro pueblo indígena antes de dar paso a la ceremonia oficial de recibimiento de las nuevas máquinas. El alcalde agradeció por estas adquisiciones, que sin duda serán un gran apoyo para el mejoramiento de obras, caminos y conectividad en nuestros sectores rurales y urbanos. Los destinos de esta comuna de Lautaro, gracias al apoyo de las comunidades de Estudio Rural, del campo y de Peñalcún, a donde me dieron ustedes 74% de los votos. Nunca un alcalde había sacado tantos votos. Eso significa que ustedes se sienten un cariño tremendo y un compromiso con nuestra comuna. Yo no los quiero dejar solos. Cuando yo llegué al municipio, las máquinas estaban todas rentadas y los camiones igual. Tenemos un camión y hemos logrado gastando plata y gastamos mucho más plata. Y hoy día dijimos no. Trabajamos un proyecto, lo hicimos cuatro meses con el equipo municipal. Hicimos todo el contacto en Temurgo. Ahí Marcelo Carrasco también nos ayudó. Nuestro cobre que yo le pedí a la gente que me ayudara con él. Absolutamente el autor le respondió. Sacó una gran cantidad de votos. Y no me arrepiento de haber trabajado por él. Es un gran amigo, gran persona. Y los cobres también que hoy día están en ejercicio. Que también los ayudaron con los proyectos también para nuestra comuna. Trabajando durante dos semanas los choferes, los equipos de operaciones, con el equipo que vendieron las máquinas y que venían de Concepción a capacitar durante dos semanas. Y hoy día están ya en buenas condiciones de poder ir a trabajar en el sector rural. Y las máquinas son mucho más modernas que las que estaban anteriormente. En su discurso, el presidente nacional de los CORE, Marcelo Carrasco, resaltó el compromiso de la primera autoridad de la comuna y de los equipos municipales por trabajar incansablemente con miras hacia el desarrollo y crecimiento de Lautaro, Pillar Elbún y el sector rural. Por su parte, el presidente del Consejo de Loncos, José Antonio Colicheo, agradeció con mucha emoción las gestiones de nuestro edil por lograr la compra de esta maquinaria que beneficiará sobre todo a la gente del campo y comunidades indígenas. Muy agradecido al alcalde. Inauguramos hoy día la maquinaria nueva, gracias a Dios. Porque son un ejemplo, primeramente, que hay que rogarles que la maquinaria llegó para los caminos vecinales. Vamos a tener buen camino, no vamos a andarle enterrados en el barro nunca más, si Dios quiere. Gracias a los peños, a los loncos que los acompañó hoy día, al CORE, al presidente del CORE, de toda la autoridad. Muchas gracias por todo y esta oportunidad que le está dando a los mapuche. Está muy bueno el alcalde. Finalmente, los líderes de nuestro pueblo indígena, esparciendo muday con ramas de canelo y maqui, procedieron a bendecir las cuatro maquinarias nuevas. Un cargador frontal, una excavadora, una retroexcavadora y una moto niveladora. Un sueño cumplido para nuestra comuna.